Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online Y bueno, vamos a continuar con los objetivos diarios del día de hoy Acabamos de hacer lo de la tortuga y lo del cerdo Así que ahora vamos a hacer el de moras Las moras, bueno, no son tan difíciles de encontrar Pues esto es una planta la cual se encuentra casi en todo el mapa Exceptuando lo que es la zona de nieve y la zona, este... ¿Cómo se llama? La zona pantanosa Creo que en la zona desértica tampoco he llegado a ver Así que bueno, se encuentra más que nada en zonas tipo boscosas Yo lo estoy haciendo al ladito de lo que es Valentine Y bueno, previamente ya les puse lo que son los marcadores En cada zona vamos a encontrar lo que son dos ramas de moras O dos arbustos de moras para ser más exacto Algo muy importante sobre lo que son las moras Es que se parece bastante a lo que es el arbusto a la de las frambuesas La única variante o con lo que se diferencian Es que unas son de color naranja y las moras son de color rojo Si se dan cuenta un poquito lo que es el arbusto Es un... tiene como unos toquecitos rojos Pues en el de mora no los tiene así, los tiene de color como naranja Pero bueno, vamos a recogerlas Nos está pidiendo lo que son cinco Llevaríamos una Con esto llevaríamos dos Esperando que me cuente lo que es el objetivo Porque hay días que no nos cuenta De hecho, una referencia que tenemos aquí al ladito Es la casa del asesino Para los que no lo hayan hecho, pues nada más lo digo así Y pues para los que lo hayan hecho ya sabrán de qué les estoy hablando Ven ahí tenemos un jugador recogiendo moras Muy bien por él De hecho aquí tenemos otros dos arbustos Que son los que yo ya había marcado Pero lo bueno de cuando recogemos plantas con un amigo Es que no importa que los dos recojamos el mismo arbusto Nos va a valer para los dos Aquí tenemos otras dos Esta zona también es buena para encontrar lo que es tabaco, menta Zanahorias Que bueno, las zanahorias se encuentran en todo el mapa Y tomillo, ¿no? Ya con esto llevaríamos cuatro Nos faltarían lo que son dos ¿Dónde están las hermosas moras? Perfecto, moras recogidas Nos falta una Vean, vamos a ir a la ubicación donde este chico estuvo recogiendo lo que son las moras Y de cualquier forma me va a valer lo que es el objetivo a mí Voy para acá Y venga Con esto ya tendríamos lo que es el objetivo Bueno, si no nos vale Vamos a darle una mora a Zir Y vamos a recoger ahora esta Ahora sí me valió lo que es el objetivo Realmente está sencillo en general Y bueno, qué mal nos falta Carreras ganadas Bueno, de eso no les voy a subir video Es bastante sencillo Ranas todo Americanas Abatidas Bueno, de eso ya subí lo que es un video Estará al finalizar lo que es este Y jugadores abatidos Con una pistola semiautomática No tengo pistolas semiautomáticas Pero bueno Espero les sirva el video Y antes de volverme a ir Y despedirme así Les vuelvo a mostrar la ubicación por si acaso Mapa en global Y vamos disminuyendo Justamente en estos tres marcadores Vamos a encontrar lo que son moras Vamos a encontrar dos por zona Bueno, dos por marcador Pero les vuelvo a reiterar Es una planta la cual vamos a encontrar En bastantes zonas No es exclusiva de una sola ubicación Lo que sí estoy seguro es que no nos sale por la zona pantanosa Ni por la zona de nieve Y creo que tampoco por la zona desértica O sea, pasando de lo que es armadillo Para allá No vamos a encontrar lo que es este Moras Así que puede ser que por donde está Bonnie Podemos encontrar lo que son moras Pero bueno Espero les sirva el video Y suerte chicos